Bueno chicos, aquí seguimos, un día tranquilo completado, vamos al siguiente Ya nos han enviado al sitio donde vamos a vivir Y no me puedo escapar porque si no su ira va a ser mayor De momento el juego es muy raro, muy raro, está muy entretenido pero es más raro tío Falta de torres Y no me puedo escapar porque nos puedes escuchar desde cualquier lugar Y no tienes que acudar Ok, eso no es poco esposo Kinsey, estoy aquí, ¿cómo harías? No puedo hacer nada hasta que vuelto a tu el cuerpo físico Hasta allá vas allí, así que tal vez quieres comprar un arma Sí, lo que es un buen fuego De acuerdo, choc Oh damn Vale, vamos a ver Accede al menú del móvil, vea el mapa Aquí, freely fire Wow, tengo aquí todo, música Radio Cámara, dinero que no tengo Mejoras Que tampoco tengo Cámara Que tengo No tiene juegos en el móvil Hay cosas rojas por todos los lados ¿Verdad? ¿Verdad? No es una taza básica En mi lista de prioridades, eso no es mi top 500 Si tú estés wearing esto, seguro que te harías la prioridad Si yo estés wearing esto, te pedirías que me disparas en la cabeza Lo que no entiendo No es una taza básica Tío, madre mía Ultor, tío Mítico Ultor Que los otros juegos luchas contra ellos Me caigo al agua Me cago en 10 Macho Me cago en la leche La que acabo de liar Es que tenía que coger un coche y una moto No, yo soy un peligro Madre mía, tío Qué difícil es salir de aquí Vamos a seguir Sin caerme al agua Menos al agua, ¿sabes? Cosa roja ¿Qué hay ahí? Lo siento, teda Qué feo es este coche, madre mía Cambiamos la radio Qué me estampo, niño Con esto, esto Con esto, esto Con esto, esto Frenemos Es un poco sobrada la chiquilla En vez de compras Comprar munición No tengo armas De momento Mejor voy toda la pistola Voy a comprar todas las armas que pueda Voy a comprar munición Volvemos Bueno, sí Venga, vamos Me cago en 10 Esto no mata No hace daño, tío No hace daño esto, tío Esto es mierda, eh Es mierda pinchar un palo No he puesto fino, tío No me gusta nada la pistola Pero Muy bueno El coche de la poli Qué va lento Bastante Me acabaré comprando un coche para mí Eh, no hay ahí Tenemos que conseguir Aprender Eh, con esto Me agacho No me gusta nada, tío Se acabó Ta, 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 ta Donde mía, tío Donde mía, tío Muere Muere, bicho Muy bien Se ha quedado toque, mi vida Me están disparando por detrás, tío Pesos de policía Pesos de policía Muere, trucha Bien Fosil de ráfagas Por Fosil alienígena Coño Me ha echado algo de pegar a ese A ver Bien Toma Esto está guapísimo, tío Qué bueno Lo siguen haciendo, tío Las cosas estas Qué guapo, tío Esto es la leche Mira, mira, mira Pum Antes se levantaban Mira, sí, sí, sí Oh Oh, re misterio Bulaka, bulaka Six, one, nine Joder, qué guapo, tío Lo siguen haciendo En serio Bueno, vamos a mi coche Este Putrefactro Putrefactro Velocidad Velocidad Me he equivocado Ah, no, mira Puede ir por aquí también No, no puede ir por aquí Bueno, mira, tampoco ha estado tan mal Me acuerdo de este almacén, tío Esto es Steelport Andala leche Que es igual Uh, Kinsey All your stuff's gone What? Damn it Zinniak removed all signs of the saints from the simulation That means There's no more safe houses for us in the city Right So, what do we do about that? Hmm, not sure yet Though any hope you can give with gathering information on systems in the simulation would be useful I'll leave any tasks I have for you in the quest section of your hub Got it Anything else? Just hang in there I promise I'll find a way to get you out The sooner the better Bueno, chicos Pues vamos a dejar aquí el capítulo Fundamentos completados Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Adiós